Osa es el nuevo agente agregado en Rainbow Sixish, pero ¿quién demonios es Osa? Aparte de ser una molestia que te empuja como si fuera un montaña, pero en chiquito, Osa es atacante y cual pizgón te puede ver completamente a través de su escudo. Así que si eres chismoso o entrometido, esta operadora será para ti, ya que su escudo Talon 8 puede llegar a incomodar hasta el más exhibicionista rival. Pero, ¿qué les parece si conocemos los traumas que les llegó a causar a nuestros caster? Para eso nos sometimos Cancerix, Marquitos, Trick, Fox y yo a probar su habilidad. La posibilidad de poder acceder a ciertos lugares con la protección de los Talon 8 da una ventaja de información única, teniendo en cuenta que puedes colocar tus dispositivos en ese momento y sumarte a la batalla cambiando tu arma principal. También si te colocas de pie, tus piernas quedan al descubierto y en ese momento de tensión, si cometes ese error, te puede costar caro. Los dispositivos también van a darle muchas opciones buenas. La Claymore para ayudar a cortar rotaciones defensivas y los botes de humo que le van a servir para entrar y colocar sus escudos para hacer el plantado del Cerax. Creo que va a ser una operadora muy situacional. Tal vez se ocupará en muy pocas ocasiones dentro del ámbito competitivo, pero estoy seguro de que los jugadores tendrán la creatividad suficiente para encontrarle una cabida dentro del juego. ¡Gracias! 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 ¡Oh rayos! A mi la verdad me dio miedo ver que un atacante se acercaba a mi con un escudo y en todo momento me estuviera mirando fijamente Yo creo que esto va a provocar situaciones demasiado tensas en los plantas, sobre todo porque si el equipo rival logra hacerlo, estás acabado También puede ayudarte al inicio colocando los escudos en las ventanas, haciendo que tengas mucha información de primera mano para tu equipo Ahora vamos a tratar a desfusear Y nos matan Los problemas que puede tener esta operadora son los explosivos, son su principal contra Y si no me creen, vean a este pobre diablo intentarse proteger con el escudo Yo me he puesto otra en constru Y ahí se golpea la, ahí se golpea la, ahí se golpea la Pero ya hubo una de las granadas aquí Yo me la imagino Con un glass En una puerta, hacía rappel invertido Metiendo los botes de humo Y dando todo O, no sé qué piensan los demás, pero Osa, montaña Blitz El escudo de Fuse y aparte un Leon O cambiamos a Fuse Por una Docaevi y boom La combinación perfecta Osa va a venir a cambiar Mucho al competitivo, una de las cosas Que va a traer es que va a ser Altamente baneada, siento que va a ser Como una especie De mira 2.0 Ahora, en lugar que sea en la defensa Va a ser al ataque Y todos van a tener una carpeta Escondida que diga strats Para cuando no se banea Osa Bueno amigos Ya escucharon a nuestros caster Nosotros por lo pronto Estamos muy felices Con las opciones de juego Que nos trae esta operadora Y también Que trae consigo Más inclusión A este magnífico juego Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias.